Más de 500 personas entre niños, niñas, jóvenes y adultos podrán disfrutar de la transformación del escenario deportivo del Barrio Tierra dentro de la Comuna 5 del Distrito, algo que por más de 30 años han estado esperando. Para nosotros significa dar un parte de satisfacción y agradecimiento a la administración y al Instituto del Deporte Inderva por haber realizado nuestro sueño de tener esta polideportiva nuevamente embellecida, ya que teníamos por mucho más de 30 años que no había una inversión en esta polideportiva y hoy transmitimos esa satisfacción de la comunidad y de este servidor público para ustedes, de agradecerles por poner los ojos en nuestra polideportiva y darles ese embellecimiento que tanto la necesitan tantos niños de esta comuna. Esta es una de las muchas polideportivas que desde la administración distrital se han venido adelantando actividades de mantenimiento y recuperación para que la comunidad pueda disfrutar de un entorno más seguro. Nos encontramos en estos momentos en la polideportiva de Tierra Adentro, como ustedes pueden ver, se está haciendo un proceso de mantenimiento principalmente, se hace un desmantelamiento de las mallas que se encuentran en un mal estado, se hace recuperación con su pintura anticorrosiva, se hace aplicación de esmalte, las que no están en unas buenas condiciones, se hace cambio de malla, se recuperan los muros perimetrales del cerramiento, se pintan, las graderías también se pintan, en su proceso de recuperación en el campo de juego también se hacen sus capas de pintura, se arreglan las porterías, se acondicionan los tableros, los aros para que los niños tengan un mejor aprovechamiento en el espacio. En estos espacios se construyen los sueños y se desarrolla el potencial deportivo de muchos niños y jóvenes que en un futuro no muy lejano representarán a Barranque Bermeja a nivel nacional.